En este video vamos a estar hablando referente a la tecnología nueva que Apple anunció hace varios meses atrás del Apple Lossless Audio. En este video te voy a estar indicando o dando una explicación rápida de qué se trata el Lossless Audio y por qué estoy indicando y dándole mis disculpas a Apple porque realmente me equivoqué referente a lo que yo pensaba. Vamos allá. Vamos a comenzar hablando referente a por qué yo entiendo que me equivoqué referente a lo del Lossless Audio. Inicialmente yo entendía que esto era sencillamente algo que Apple estaba haciendo para atraer a la gente a que comprara Apple Music pero que realmente no iba a hacer ninguna diferencia en lo que era la calidad de audio. Era como un gimmick, es decir como un gimmick, ya que especialmente el de ellos decir que te lo iban a dar sin ningún costo adicional, aquellos que tienen artefactos de Apple saben que aparte de ser bien caros no te regalan absolutamente nada. Así que esa fue mi primera objeción referente a ello. Bien claro, tengo que dejarles saber que para usted realmente tener la experiencia que conlleva el Lossless Audio, usted tiene que tener unos buenos audífonos para poder escucharlo. Esto no le aplica ni a los AirPods, ni a los AirPods, ni a los AirPods Pro y no sé, pero muy probablemente ni a los AirPods Max. Los AirPods Max, muchas personas que han hecho, los han adquirido o se los han dado para que ellos hagan las revisiones, indican que el audio no es nada del otro mundo. No son unos audífonos de referencia como son los mejores audífonos o los audífonos que te dan la mejor fidelidad de audio. Yo tengo uno para poder editar los videos que yo hago y poder tratar de minimizar ese ruido que se escucha del ambiente. Así que yo sí tengo unos audífonos de referencia y más adelante les voy a estar indicando cuál es mi opinión referente al Lossless Audio, utilizándolo obviamente con esos audífonos de referencia. Bien importante una nota aclaratoria. Esto muy probablemente la mayoría de las personas que escuchen la música del Lossless Audio no van a notar diferencia en la calidad de la música. Esto, yo no soy un super pro, esto es lo que le llaman en Estados Unidos los audiophiles, o estas personas que son bien céntricos en audio y todo se tiene que escuchar perfecto. Estas personas que saben todo referente a sistemas de sonido, surround sound. Yo no soy de ese tipo de personas, pero sí me gusta escuchar música que se escuche en buena calidad, tener audio que se escuche en buena calidad, sistemas de sonido que sea ya sea 7.1, etcétera, dependiendo de las opciones que hay, ya obviamente Dolby Atmos, todas esas distintas opciones que hay disponibles, pues sí me defiendo y me gusta una buena fidelidad de audio, pero no me declaro un audiophile. ¿Qué es el Lossless Audio? El Lossless Audio es básicamente una forma que Apple utiliza para poder tener la mejor calidad de sonido o que el audio sea lo más cercano a lo que era originalmente cuando se grabó. Ustedes saben que, especialmente si usted era, voy a chotear un poco la edad, ¿verdad? Pero Napster o todas estas otras plataformas que habían para bajar música, obviamente era bien comprimido, era lo que se llamaba el formato MP4 y esto comprimía bastante la música para que usted la pudiera bajar lo más rápido posible. Obviamente el comprimir la música a pies de calidad de audio, como dije, muchas personas lo notan, pero si hay personas que notan esa diferencia, pues Apple lo que hizo con el Lossless Audio al utilizarlo es tratar de llevarlo lo más cerca posible a lo que es la calidad original. Para que usted tenga una idea, el Lossless Audio tiene dos niveles, el Lossless, que es 24 bits a 48 kilohertz y está lo que ellos le llaman el Lossless Plus o Lossless Premium, no recuerdo, lo voy a poner aquí, que es a 24 bits, 192 kilohertz. Mientras más alto sea esa capacidad, pues obviamente mejor se va a escuchar porque es más cercano a lo que es el audio original cuando se grabó originalmente. Obviamente al aumentar esa banda, aumenta cuánta data esté utilizando ese audio. A nivel de que usted puede bajar un álbum completo y puede ser que le tome gigabytes en su teléfono. Si usted usa el Apple Music, usted sabe que puede bajar la música, tenerla siempre, aunque usted no esté conectado al internet o en su iPad o en su Mac, usted puede bajarla para poder escucharla en cualquier momento. Pero, sabe que si utiliza, mientras más alto utilice la calidad del Lossless, le puede tomar gigabytes un solo álbum. De canciones de 5 minutos aproximadamente, pues le puede tomar gigabytes, no megabytes, gigabytes. El Spatial Audio, que fue la otra característica que ellos lanzaron con esta actualización al Apple Music, sí es un gimmick. Ellos, sí, cuando tú lo usas la primera vez que colocas ese video que ellos tienen en el Apple Music del Spatial Audio, está hablando el cantante de The Weeknd, tú mueves o giras tu cabeza, la mueves hacia arriba, la mueves hacia abajo y se escucha el audio saliendo de donde sea que esté el dispositivo que tú estás utilizando para escuchar ese audio. Pero, si en el caso de que sea música, no nos importa de dónde esté saliendo el audio porque es música. Y en el caso del video, ¿quién realmente gira la cabeza para mirar otro lado mientras estoy viendo el video? Si le estoy viendo el video, le quiero prestar atención a lo que sea que esté en el video. Por eso es que yo sigo diciendo que es un gimmick. Esto sí solamente funciona con los AirPods Pro y los AirPods Max. Entiendo que los AirPods no tienen la capacidad para el Spatial Audio. Finalmente, sea usted mismo y juzgue usted mismo si esto para usted es una buena adquisición. Yo tengo el plan familiar del Apple Music. Hace poco cambié al Apple One porque me gustan los programas que tiene Apple TV+. Que les puedo hacer un video de esas cosas que tiene el Apple TV+. Si ustedes desean, déjenmelo saber en los comentarios. Muy buena programación para darle un spoiler. En mi opinión, muy buena programación que tiene Apple TV+. Hasta el momento. Se tardan un poco en sacar las cosas, pero es muy buena programación. Anyway, regresando otra vez al Spatial Audio y al Apple Music. Inténtelo usted mismo. Muchas veces Apple les regala un mes gratis de Apple Music. Usted cuando entra a la aplicación inicialmente, lo primero que le dice es, pruébalo, tienes un mes gratis. Voy a estar mostrando o colocando un video. Ahora mismo lo pueden ver. De cómo usted puede ir en su teléfono. Si usted tiene el Apple Music, cómo usted activa el lossless audio. Como le dije, precaución. Que eso utiliza mucha data. Así que si usted no tiene data limitada, asegúrese bajar esas músicas cuando usted esté en el Wi-Fi de su casa. Cosa de que no lo ocupe ese espacio tan importante cuando estamos en la calle de la data del celular. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta aquí abajo. Adicional a esto, recuerda suscribirte y darle a la campana para que recibas notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Dale, dale al botoncito. Atrévete. Es gratis. Recuerda que estamos disponibles a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y obviamente YouTube. Aroba JR Abrams Tech para que estés al tanto de lo último en noticias y rumores de tecnología. Hasta la próxima. ¡Gracias!